En pleno siglo XX, el centro histórico de Torreón era el alma de la ciudad. Los hoteles Salvador, Galicia, Río Nazas, Calvet, entre otros, daban al sector una apariencia europeizada que llamaba la atención de visitantes y locales. Hoy aquellos edificios deslumbrantes dan pena. El desinterés por reactivar lo que un día brillaba es gigantesco. Los inversionistas tienen que pensar que el centro histórico es el corazón de un municipio y que no porque están en el centro no van a tener la misma capacidad de negocio los hoteles. Una revisión realizada a través de las plataformas de transparencia indica que tan solo en los últimos cinco años, la calzada Colón ha sido objeto de 15 remodelaciones y adecuaciones, con una inversión superior a los 18 millones de pesos. Esto sin contar la ciclovía y la rehabilitación actual de las banquetas de toda la calzada. El 2 de septiembre de 2022, Adolfo Von Bertraff reveló la cantidad de recursos que requería la rehabilitación integral de la calzada Colón. Hoy, con las obras casi terminadas, la dinámica comercial y social del sector no ha cambiado. Mira, el monto ahorita, hasta ahorita, sin terminemos la Colón en su totalidad, asciende alrededor de 50 millones de pesos. Sí lo hacemos inmediatamente todo de un golpe, pero podemos ir trabajando por etapas priorizando la peatonalización. Así, los edificios que dieron sentido a identidad a Torreón son sede de tiendas, zapaterías y mercerías de pocas montas. El centro histórico no forma parte prioritaria de la agenda de gobierno de Román Cepeda. En administraciones pasadas, particularmente la de Miguel Riquelme como alcalde de Torreón, se hicieron obras, pero estas tampoco reconstruyeron la vida de lo que un día fue el motor de una ciudad modelo. Tiendas comerciales de pequeña escala, por no decir el nombre, en otras ciudades que son coloniales, se adecúan su fachada totalmente a las necesidades y reglamentos de la autoridad para respetar una identidad. Hoy el centro es un recuerdo para muchos. La vida está en el norte, en el oriente. Dicen que uno nunca debe olvidar de dónde vino para saber hacia dónde va. Sin embargo, en Torreón los funcionarios dejaron en el pasado la raíz de una ciudad que poco a poco va perdiendo su identidad. Meganoticias, Jorge Espejero.